¡Vamos, vamos! Y pruebas en el circuito nuestro aquí en la ciudad Así que muy contentos por esa situación Y porque, bueno, nuevamente ha sido Junín la elegida Para que vengan los ciclistas de todo el país a hacer la doble legada Cuando recibimos esta invitación de ser parte Nos pusimos a trabajar en conjunto con la gente de turismo, con Luis Y no dudamos en trabajar y en poner el hombro Y sumar gente también Eso fue primordial para esto De hecho hicimos una primera reunión, una primera instancia Donde, bueno, Mario con un grupo de colaboradores se sumaron También se sumó Germán Crisafugli para poder trabajar con nosotros Y bueno, a partir de ahí empezamos a diagramar cosas Y bueno, hoy ya podemos confirmar que el próximo jueves 4 de febrero Van a estar pasando por acá por Junín En lo que será el cierre de la etapa Pergamino-Roja-Junín Va a estar terminando a las 17 horas Invito a toda la gente porque va a ser un escenario al natural Sobre la avenida Circunvalación Para que se acerquen con el equipo de mate, con la reposera Y a poder disfrutar de esto 17 horas en el complejo municipal va a estar la llegada de esta etapa Van a tomarse los ciclistas una hora de descanso Y a las 18 horas van a estar largando lo que va a ser una prueba de contrarreloj También sobre lo que es la avenida Circunvalación Para aquellos que tienen dudas sobre el estado de la avenida Sabemos que no es el mejor Pero que hemos trabajado con los ciclistas en que La parte interna de la avenida Circunvalación Para lo que es una prueba por equipos Alcanza y es suficiente para que la prueba se lleve a cabo Bueno, y la actividad se completa en realidad el viernes El viernes 5 de febrero los ciclistas se van a estar retirando de Junín Van a hacer la alargada a partir de las 15 horas En lo que es el Palacio Municipal Se van a estar yendo por lo que es calle Rivadavia, San Martín Y avenida Roca de San Peña hasta llegar a, por saber, hasta Circunvalación Ese es el circuito de salida Se van en caravana, en tramo de enlace Y bueno, es una buena forma de despedir a los ciclistas que han pasado por Junín Pero para nosotros también, este agregado, la actividad no termina ahí Ese mismo viernes, con el grupo de ciclistas de Junín Vamos a estar cortando una calle, que es la calle San Martín Y vamos a hacer lo que se llama cicloturismo Es un espacio abierto para que los ciclistas vayan y completen Y puedan disfrutar de andar en bici con sus hijos, con su familia Lo que es una, para nosotros es un programa completo, ¿no? Mostramos el alto rendimiento Pero también proponemos que la gente ande en bicicleta en la ciudad A la gente del ciclismo local, consultarlo Respecto de la importancia que tiene para ustedes, ¿no? Que Junín sea una de las sedes de esta competencia Bueno, sí, la verdad que sin duda, para la gente que estamos siempre arriba de la bicicleta Y los que amamos la bicicleta, tenerla doble bragado acá, la verdad que es algo enorme Y bueno, también para la gente de Junín, tiene que saber que esta es la prueba más importante Que hay en la provincia de Buenos Aires Así que una vez más tenerla acá en Junín es maravilloso para todos Enzo, para vos, ¿qué significa? Y es mi alegría Es la primera doble que iba a correr Y que no llegara a Junín en principio me había amargado un poco Y bueno, fue gracias a los chicos que dijeron que sí, que viene Me puso recontento porque es un lugar para nosotros Este Junín va a tener tu familia acá, que nos va a estar viendo por varios días Y te van a recibir de la mejor manera Y bueno, está muy bueno Bueno Luis, y en lo que respecta al turismo Obviamente también esto ayuda, ¿no? A promocionar la ciudad Seguro que sí, como estuvieron diciendo Es tal vez una de las carreras más importantes que se corre en la Argentina El hecho de que un tramo pase por la ciudad de Junín Ayuda a posicionar a Junín como un destino turístico Y como un destino deportivo Y esto realza la importancia que se le da desde el gobierno A las actividades deportivas Tanto competitivas como recreativas Así que para nosotros es un verdadero orgullo Y turísticamente nos ayuda a posicionar más a la ciudad de Junín Bueno, Intendente Usted lo ha dicho ya en varias oportunidades ¿No? Hay una firme decisión de acompañar A lo que es el deporte de la ciudad Así es, nosotros el deporte es algo que tiene que ser todos los días Algo como así, siempre es un mismo ejemplo, ¿no? Como uno se levanta y desayuna También tiene que levantarse y hacer deporte todos los días Y en ese sentido es no tanto como hobby Como algo que hace bien a la actividad física También como competencia Así que nosotros, por supuesto, incentivando siempre al deporte El deporte desde lo recreativo Desde lo saludable hasta la competencia Como en este caso Que también, como bien lo decía el director de turismo También lleva a posicionar a nuestra ciudad Como ciudad fuerte en la provincia de Buenos Aires Como centro turístico importante Así que siempre es lo que podemos hacer Desde el ámbito local Por supuesto con los recursos que podemos mantener y manejar Que no son muchos Pero hacemos lo posible para poder incentivar De la mejor manera a nuestros ciclistas Bueno, ayudar, acompañar Para que este tipo de actividades se desarrollen siempre Y lógicamente muchas más actividades Y más que nada el ciclismo, ¿no? Que nosotros hemos también Una de nuestras propuestas de campaña Ha sido de incentivar el uso de la bicicleta Como también medio de transporte No solamente en lo deportivo Sino también como medio de transporte Lo que son las ciclovías Que prontamente estaremos incorporando Así que, bueno Alentar siempre desde el Estado Y organizar todo tipo de actividades Que hacen muy bien a nuestra ciudad ¡Gracias!